Hay cosas que parece que no tienen sentido, pero cuando te pones a pensar que se trata de políticos sátrapas vinculados a la delincuencia organizada, todo, todo empieza a encajar. Resulta que acaban de llevarse a 200 elementos de la Guardia Militar de López que estaban en Acapulco a la Ciudad de México. Sí, sí, en el Acapulco que vimos hace unos días incendiándose en el Acapulco donde hay violencia todos los días, muertos todos los días, no tiene lógica aparentemente, pero van a ver que sí. Patricia Dávila publicó esto en proceso. Ya van a entender de qué va el asunto. Nada más piensen quién está mal gobernando el estado de Guerrero, piensen quién está mal gobernando el municipio de Acapulco y van a empezar a poder comprender de qué va el asunto. Personal de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Militar de López que estaba desplegado para participar en el operativo Acapulco, de manera intempestiva salida se atribuye a que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la jefa de plaza, cedió a las presiones de un grupo delictivo y empiezan a publicar el contenido de los audios. No ponen los audios, pero sí los transcribieron. Ahí les van. Ya nos habían dicho que hasta el 28 de agosto íbamos a estar en Acapulco y ahorita, de buenas a primeras, andábamos en servicio el primer turno y nos ordenaron que todos nos concentráramos, dice uno de los audios de los guardias trasladados. Yo siento que viene aquí el pedo del compromiso que tiene el gobierno del estado con la metro como que hubo o hay una exigencia de que nos quiten porque si no, yo creo que iban a hacer más desmadres. Siento que viene por ahí la 10 porque no le vemos lógica a que nos estén moviendo. Somos arriba de 200 gentes. Se oye en otro audio, uno más. Vengo platicando con los compañeros y no le hayamos sentido ni lógica a este movimiento, neta. Está Acapulco bien caliente, ahí te mando la nota de la amenaza que había hoy y que ya la cumplieron, ya empezaron a quemar camiones y urbans y aún así mueven a la gente. ¿En qué cabeza cabe? Dice otro mensaje. Uno más. Si te fijas, nos mandaron un aviso temprano de que iba a haber movilización de los transportistas por órdenes de la maña y que estuviéramos alertas. Al poquito rato empezaron a quemar una urban en la colonia Aquiles Cerdán y todo esto es 10.4. Yo creo que le han de haber dicho a la gobernadora que quitara la presencia de nosotros aquí, que le bajáramos. Dice otro guardia. Uno más. Yo creo que nos sacaron para que ellos no hagan tanto desmadre. Puede ser eso porque no tiene lógica ni razón que nos hayan movido. Dice otro elemento de la guardia militar de López. Uno más. Buenas tardes. Saliendo de la base aérea militar en pie de la cuesta, con condiciones climatológicas, con lluvia, los vehículos sin lona y la gente se va a mojar. Es un viaje largo a la Ciudad de México. Ya avisaron que no hay comida ni va a haber hasta que lleguemos a México a las 8 de la noche. Ahorita son las 12.37 del día 4 de agosto. Los elementos del primer turno se encontraban trabajando cuando inesperadamente recibieron la orden. Debían concentrarse de inmediato en los batallones, recoger sus cosas y abordar los vehículos porque se iban al campo militar número uno. La instrucción circuló con toda rapidez. A pesar de que de manera simultánea se recibió el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudad de Acapulco, que está pasando por un momento tan violento, abandona en el pueblo a su suerte. Comenta otro elemento de la guardia militar en uno de los grupos de WhatsApp. En una tarjeta informativa de la Secretaría de Gobierno se dice que desde las 8.40 de la mañana, entre choferes del servicio público, circuló que hoy viernes, sin especificar la hora, los choferes de este sector están obligados por la delincuencia organizada a bloquear las avenidas, Costera Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Adolfo Ruiz Cortines, Caleta, Calzada Pie de la Cuesta, Boulevard Vicente Herrero y Boulevard de las Naciones. A los choferes no les manifiestan por qué serán los bloqueos, pero sí que quienes no participen se atengan a las consecuencias, dice la tarjeta informativa de la Secretaría General de Gobierno. Se agrega que se estaba iniciando un bloqueo de estudiantes frente a la escuela del INDESAG, propiedad del rector Javier Saldaña, ubicada sobre la calle Wilfrido Ruiz Macié, cerca de la parada de taxis de Las Anclas, en el fraccionamiento Magallanes, y cerca de Gran Plaza, ahora Galerías Acapulco. La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco informó que a las 10.19 se reportó un incendio de una urban del servicio público en la calle Aquiles Cerdán, Colonia Centro, y como referencia se daba el Templo de Dios es Amor. El reporte se canalizó a la Policía Estatal, a la Policía Ministerial, a la Policía Municipal, en coordinación con la Guardia Militar, la Sedena y la CEMAR. Como nota, el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública señala que el número telefónico del centro de emergencias no puede recibir llamadas, ¿por qué? ¿Quién sabe? El pasado miércoles 2 se informó que sicarios de una célula delincuencial cerraron vías de comunicación con unidades de transporte público e incendiaron unidades pesadas, con el fin de evitar el paso de elementos policíacos, al parecer en protesta contra la detención de Rubén Otero, a quien autoridades federales atribuyen el control delictivo de la zona poniente en Acapulco. Después de balaceras y quemas de vehículos, las autoridades habían tomado el control, pero la información no fue confirmada de manera oficial. Al parecer, sin importar la violencia desatada en Acapulco, para las 4 de la tarde, 200 elementos de la Guardia Militar de López habían abandonado el puerto turístico y estaban muy cerca de llegar a la ciudad de Chilpancingo, la capital de Guerrero. En momentos tan violentos en Acapulco se llevan a los elementos de la Guardia Militar. Piensa mal y acertarás, porque no tiene sentido, definitivamente. Si no es porque doblaron a la Torita, pues no le veo otro, de verdad otro sentido a esto. La doblaron, sus compis, sus cómplices. Increíble, de verdad. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.